¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Kingdom Hearts 2.5 H-Remix, al siguiente capítulo. Bueno, hemos ganado anteriormente la Copa Cerbero en el Coliseo, en el último capítulo, vaya. Y ahora, bueno, vamos a por la siguiente, chicos. Vamos a ganar la Copa Titan en este episodio, ¿vale? Antes de nada, antes de ponerme aquí a hablar, como un loco, pues deciros que he subido un par de niveles sin grabar, evidentemente. Para, bueno, digamos, tener un poco más de facilidad en los siguientes episodios, chicos, ¿vale? He subido hasta el nivel 50, pero ya, a partir de ahí, pues no subiré más. Es decir, no voy a, sin grabar, pues a tirarme más tiempo para subir nivel, porque ya no es aconsejable. Con el nivel 50, digamos que ya podemos adentrarnos en la parte final del juego, bueno, entre comillas, sin problemas, ¿vale? Así que, si queréis subir vosotros más nivel, pues eso ya, pues para gustos, ¿vale? Pero bueno, yo he subido hasta aquí simplemente por gusto también. ¿Vale? No por recomendación. Pero bueno, gracias a esto, hemos aprendido con Sora unas habilidades bastante, bastante buenas, que son, por ejemplo, esta. Una vez más, nos dice, asegura un punto de vitalidad si recibes daños a causa de un combo. Es decir, si un enemigo nos hace un combo múltiple más de un golpe y tenemos poca vida, pues nos deja con un punto de vida, ¿vale? Para, bueno, ahí, pues tener un poco más de facilidad para curarnos, en fin, todo eso. Y, bueno, ¿qué más? Tenemos aquí otra más que para mí es más útil todavía, muchísimo más útil, que es... ¿Dónde estás? A ver si te veo. Aquí está, combo negativo. ¿Por qué es útil? Bueno, a pesar de la descripción, pues útil no es, desde luego, pero... Es útil en el sentido de que, bueno, los ataques finales, pues se activan mucho antes, ¿vale? De hecho, si la ponemos a esta hora, al dar un golpe normal con la llave de espada, pues ya directamente se activa el combo final, ¿vale? Si la quitamos, pues creo que son tres golpes lo que tiene que dar Sora para que se active el combo final. Y con esta habilidad puesta, pues es un golpe solo, ¿vale? Así que, ya sabéis, los combos finales, de hecho, quitan más vida. Por tanto, con esta habilidad puesta, pues Sora ahí dispondrá muchísimo... Vamos, dará golpes finales muchísimas veces, ¿vale? Así que... Y, a ver, aprendí otra más, creo. ¿Qué es? Ah, sí, otra de estas. Letal más. ¿La tenemos repe? Tenemos dos, ¿vale? Así que ahora, Sora podrá ejecutar, bueno, el combo final dos veces seguidas, chicos. ¿Vale? Así que, bueno. Dicho esto, pues ahora sí, vamos a participar, o intentarlo, en la siguiente copa. La copa... La copa titanera, ¿verdad? Sí, bueno. Una punta rápido. Esta copa se desbloquea al ganar por segunda vez. Bueno, ganar. Mejor dicho, lo que es completar la segunda parte del coliseo, ¿vale? Hasta que completéis toda la historia del coliseo. Hasta que os esté en el trofeo, vaya. Vale, luego ya, pues, tenéis esta copa disponible, chicos. Así que, nivel de torneo 45. Mucha atención a esto. Porque este torneo ya es un poco más difícil que los anteriores, ¿vale? Así que, las reglas, pues, Sora lucha solo, pero puedo usar el... El indicador de invocar. Perfecto, no la fusión, pero sí puedo invocar, ¿vale? Pues, un momento. Voy a mirar aquí a mi estupendo equipo de Sora. A ver. ¿Qué le podemos poner? Por ejemplo, vamos a ponerle letal más. Para que haga otro golpe final más. Para que lo haga tres veces. Lo repita tres veces. Es una pasada, tío, esta habilidad. Tener la repe varias veces. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ponerle esos sí objetos. Que está el pobre un poco seco. Otra poción o ni poción o ni éter y... Vale. Vas que te matas con esto. Muy bien. Bueno. Pues ahora sí. Basta de chachara y a la acción. Venga. Bueno. A ver, regla. Sora puede usar invocar, pero tendrá que luchar solo. Si Sora sufre daños, pierde puntos. Debes vencer a todos los enemigos sin perder los puntos. A ver. Haría límite, ¿verdad? Límite de puntos. Sí, 300. Por tanto, este torneo es más difícil porque no solamente, bueno, nos matan si la vida de Sora llega a cero, ¿no? Si no, si los puntos nos golpean muchas veces, la puntuación baja. Y como es de saber, pues, si llega a cero, es como si, vamos, un Kainove. Así que, vamos a intentar a, bueno, pasar de ronda sin que nos golpee mucho, ¿no? Chicos, a ver si es posible. Bueno. Hostia, se ha dolido, tío. A ver. Vale, fijaros ahí. Fijaros ahí que combo tan magnífico ha salido. Joder, dos veces, tío. Encima. Otro detalle importante, si ponemos la habilidad Obus Magneto, creo que es. Pues Sora podrá atraer a los enemigos en el aire, ¿no? Eso es. Ahora, vale. Venga, uno menos. A por este. Vale. Bueno. A ver, Sora. Si puedes, con todos, hijo. Hostia, esto ya... Esto tiene pinta que va a costar. A ver un momento, si... No sé si está al límite. Trío, sí. Perfecto. Vale. Si lo activáis... Aquí podéis hacer un poco de... De daños. A los enemigos. Vale, se sufrir daños vosotros. Anda, mira. Ahí te he pillado. Muy bien. Vale. A ver qué nos espera, por cierto, en la ronda final. Porque no tengo ni pajo la idea, tío. Vamos a ver la sorpresa, chicos. Que no está en la pantalla. Joder. Me engaña, tío. Vaya, en combo más rápido. Me han hecho ahí. Cabrones. Cabrones. Bueno, reintentamos. A ver. Mucha suerte sería ganar esa copa en la primera. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hasta que la consigamos ganar. Venga. Venga, por a todo el mundo. Vamos ahí. Nos han tocado. Perfecto, tío. Otra vez, tío. A ver, a por este, a todo corto. A este. Ahí te he visto. A ver, ¿quién quiere probar mi espada? Tú, pues venga. Ala, la mierda. Venga, que sigo. Vale, se acabó el combo. Joder. Hostia. Para, 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 para. Para, mi arma. Que me vas a matar. Y me matará, ahí verás. Joder, joder. La madre que te parió. Madre mía, que paliza. Ahí en un momento nos han dado. Hostia puta, tío. Vamos, vamos, vamos. Vale, ahora. Venga. A hacer puñetas. Joder, son difíciles estos tipos, eh. Madre mía, tío. A ver, no me quites el copo final, por favor. Hostia. Vale, joder. Lo veo un poco difícil. Estas dos últimas rondas, chicos. ¿Cómo lo veis? Que nos quedan cinco más. Vale. Bueno. Sin daños. Muy bien. A ver. Vamos, dale fuerza. Campanita. Vamos, superfan. Vale. Fijaros la cantidad de puntos de esfera que salen, tío, en esta invocación. Es brutal. De hecho, es una buena forma de alcanzar el límite de puntos, ¿no? De puntuación. Pero la putada es que se quita cuando pasamos de ronda. Pero bueno, otra vez está disponible. Pues venga, otra vez. Así me cura, ya de paso. A ver, voy a por ti. Vale. Ronda 8. A ver, reinvocar. Y a ver, otra vez. A ver, que no matan. Vale, ronda 9. Venga, podemos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Vale. Y a ver, a ver. Y a ver, a ver. Y a ver. Ha. It's over. Back off. Take this. Tire. ¡Gracias! ¡Aber, sal del suelo tío, pareces una puta serpiente! ¡Una puta! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Gracias! Bueno, ahora parece que va mucho mejor la cosa chicos, ¿no creéis? Vamos a ver Vaya paliza que se están llevando tío, paliza guapa guapa, dios mío ¡Eh, eh, suelta, suelta! Venga ¡Vamos! ¿Nos? Sí, las de la oferta ¡Esto puede ser! ¡Mira! ¡Esto puede ser! ¡Haja! ¡Mira! ¡Esto puede ser! Parece que no, pero cuesta, cuesta bastante Joder, es que estamos en un nivel Bastante más elevado del que recomiendan 45 Estamos en el 52 Joder ¡Gracias! Vale, hemos llegado a la ronda 9 Bastante mejor que antes, con más puntuación Vale, a ver si podemos Venga, superar este drástico combate Vamos, Peter Pan Échame un cable Vale, eso es, eso es Venga, venga, vamos, vamos, vamos ¡Para un juego! ¡Brutal, Sora! ¡Dios mío! Letal, tío ¡Hércules! ¡Oh my God! Venga, tío, no tienen nada que hacer conmigo Por favor ¡Hostia! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que ese golpe Hostia Eso ha dolido, fortachón ¿Verdad, cabrón? Aparta Vale, ¿qué haces, tío? ¡Tú no en vistas, tío! ¡Tú no en vistas, tío! Vale, facilísimo Muy fácil este combate, chicos A ver Vale Bueno, no ha ido mal El último combate Pensaba que era algo más drástico, ¿no? Porque a comparación de la anterior Madre mía Esto es una broma, ¿no? Bueno Yupi, la copa es nuestra Vale, no está algo Escudo de Genji Para... Goofy Escudo de gran fuerza y poder ofensivo Se te derriban Revives muy rápido Y recuperas mucha vida Y no está algo más Anillo talentoso Vale Y un trofeo Héroe en ciernes Muy bien Pues esta copa Se ha parecido bastante, bastante complicada Porque lo es, de hecho No es un... Bueno Una copa que sea... Sencilla Pues... Esperaos a ver las siguientes Chicos Las dificilísimas copas De las paradojas Es decir, las copas son... Se repiten estas, ¿vale? Pero son de paradoja, digamos De nivel... Sí, bueno Nivel superior Que sería... Bueno, copa paradoja Dolor y pánico Copa paradoja Cerbero Copa paradoja Titán Y finalmente la copa Hades Vale, no sé si había... Si había alguna más Creo que no Pero... En fin, ya se verá A ver Vale, hemos obtenido esto y esto Si lo equipamos con nuestro querido Donald ¿Dónde estás? Vale, baja un punto de fuerza Le hace competencia a este arma De hecho la habilidad Aunque baja un punto de fuerza La habilidad que posee Es bastante mejor que esta, ¿no? Que Prisa preme Así que... Sí, vamos a ponerlo Venga Vale A ver, ¿qué más hemos obtenido? Un accesorio, ¿verdad? ¿Qué es este? 5 puntos de PH Pero baja 2 puntos la fuerza No compensa ni de coña, tío Así que así se va a quedar Muy bien Bueno Pues ya tenemos 3 copas, chicos Nos hemos alzado victorioso En 3 copas diferentes En la copa Dolor y pánico Copa Cerbero Y finalmente copa Titán Bueno Ahora falta saber Cómo demonios se desbloquean las demás Que eso ya no me acuerdo La última sí sé cómo se desbloquea Pero... Las demás no Ya lo miraremos, chicos Vale No obstante, evidentemente Esas copas, pues, van a estar Digamos, también incluidas en la serie, ¿no? Bueno Vale, en vista que no hay nada por aquí Pues... Fin del episodio Vamos a guardar y fin del capítulo Chicos Si os ha gustado toda esta gran copa La dificilísima copa Titán Pues... Comentarla como siempre, chicos También vuestra opinión A ver qué os ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima